Seguimos con el Instituto Bellavista y estamos en el último proyecto. Estoy acompañada por... Ángela, Elo y Raquel. Y nos van a explicar un poco de su proyecto. La teoría de la relatividad. Esto debe imaginarse que sois unas astronautas y sois gemelas, ¿vale? Y os vais a ir a un viaje súper lejos de la estrella. Lo que pasa es que una de vosotras se rompe una pierna, entonces no puede viajar. Entonces una de vosotras se tiene que quedar en la Tierra. No se queda en casa y la otra viaja. Así que quien quiera viajar, que se meta. La que se rompe el bien se queda aquí. Tú rompe la pierna, tú te quedas en la Tierra. Ya está, está viajando. Entonces está yendo a una estrella muy lejana, muy lejana. Y cuando llega... Por favor, ponte lo que sí no tiene sentido. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que se ha hecho más vieja. Que se ha hecho más vieja. ¿Y sabes por qué se ha hecho más vieja? Porque el tiempo... No sé. El tiempo... Vale, va bien. El tiempo que pasa en la Tierra. Bueno, el tiempo que pasa en la luz, en la nave. Porque el tiempo ha pasado más tiempo. El tiempo más rápido pasa menos tiempo. El tiempo pasa más despacio. Por eso tú te has vuelto más vieja. Y ella... O sea, que más joven. Porque ha pasado menos años dentro de la nave. Al haber viajado a tanta velocidad. Bueno, pues muchas gracias. Esperemos que os vaya muy bien. Muchas gracias.